Este video ha sido creado con fines educativos. El video puede contener segmentos que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Hola, hoy aprenderás si las larvas de la mosca soldado negra pueden manejar un jugoso filete grande. Pero primero comprendamos quiénes son estas moscas soldado negras. Los individuos adultos pertenecen a la familia de las moscas y tienen una longitud que va de 15 a 20 mm. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Sus cuerpos son completamente negros, excepto por las espinillas y las patas, que son blancas. Las moscas soldado negras adultas pueden vivir de 47 a 73 días si se les proporciona agua y alimentos, como azúcar en cautiverio, sustituyendo al néctar en la naturaleza. Con sus propias reservas de grasa acumuladas durante la etapa larval, un adulto puede vivir aproximadamente de 8 a 10 días si se le proporciona agua. Criar moscas y larvas de mosca soldado negra es un negocio agradable y beneficioso en todos los aspectos. Todo el atractivo de esta empresa radica en el hecho de que no se produce absolutamente ningún desperdicio en el proceso. Es totalmente libre de residuos y también resuelve problemas relacionados con la eliminación de desechos orgánicos peligrosos. Producimos desechos todos los días, independientemente de si son comestibles o no, contienen una gran cantidad de nutrientes valiosos. Sin embargo, estos nutrientes son inaccesibles para los humanos y la mayoría de los animales debido a la baja calidad y escaso atractivo en cuanto al sabor. Pero las larvas de la mosca soldado negra son indiferentes a las cualidades gustativas de los alimentos. Comen todo lo que se les da con el mismo apetito. Los nutrientes beneficiosos contenidos en los desechos orgánicos se transforman en valiosos compuestos orgánicos proteicos de la biomasa de las larvas de la mosca soldado negra. Además, después de que las larvas consumen toda la comida y completan su alimentación, queda un valioso compost, un fertilizante biológico conocido como el zoomus de las larvas de la mosca soldado negra. Como es bien sabido, los métodos tradicionales de compostaje de desechos llevan años para que los microorganismos los descompongan a un estado adecuado para la aplicación en el suelo. El proceso se acelera a tres meses con el uso de lombrices y las larvas de la mosca soldado negra pueden manejar esta tarea en una semana. Además, este método de eliminación de desechos es diferente a cualquier otro porque los desechos no se someten a una trituración mecánica obligatoria. Las propias larvas de la mosca soldado negra los trituran en partículas casi idénticas durante el proceso de ingestión y digestión. Después de que las larvas extraen todos los nutrientes de los desechos orgánicos, el volumen de los desechos se reduce en un 50%. Los propios desechos ya no permanecen como tales. Se convierten en un fertilizante completo, valioso y respetuoso con el medio ambiente para las plantas. Actualmente, en la industria cárnica, los agricultores utilizan metionina sintetizada artificialmente para alimentar a animales y aves de corral. Sin embargo, en Estados Unidos, el Programa Nacional Orgánico ha propuesto la prohibición del uso de metionina sintética en la cría de aves de corral y ganado. La implementación de esta prohibición se ha pospuesto en varias ocasiones, simplemente porque el Programa Nacional Orgánico no pudo proponer una fuente de metionina natural como reemplazo de su contraparte sintética. Existe una tendencia de que tarde o temprano, los criadores de aves de corral y ganado reemplazarán la metionina sintética en la alimentación con metionina natural proveniente de las larvas de moscas u otras fuentes naturales. Además de las ventajas de incluir aditivos de larvas de mosca soldado negra secas o vivas en la dieta de animales y aves de corral, existen varios momentos positivos adicionales relacionados con el uso de tecnologías para cultivar larvas de mosca soldado negra en desechos agrícolas. En primer lugar, en la granja donde reside una colonia de moscas soldado negra y sus larvas, las moscas domésticas y las moscas carroñeras casi desaparecen por completo. Esto ocurre porque otras especies de moscas no pueden competir con las larvas de mosca soldado negra por una fuente de alimento. Las larvas, que habitan en heces, estiércol, excrementos y desechos de alimentos, emiten ciertos productos químicos que repelen a las moscas adultas de otras especies. La propia mosca soldado negra es completamente indiferente a los desechos. La comida humana y rara vez causa molestias a las personas, ya que consumen muy poco durante sus vidas y vuela muy infrecuentemente. En segundo lugar, las larvas de mosca soldado negra producen una cantidad significativa de ácido láurico que suprime muchos virus, incluidos el VIH, el virus del sarampión, clostridios y varios protozos patógenos. Esto también tiene un impacto positivo contra la coccidiosis y las bacterias de E. coli. Así, cuando los animales y aves de corral se alimentan con pienso que contiene harina de larvas secas de mosca soldado negra, su sistema inmunológico se vuelve más resistente a irritantes externos, lo que conduce a ahorros en medicamentos veterinarios. Además, los productos se vuelven respetuosos con el medio ambiente y beneficiosos, mejorando su valor en el mercado. El experimento de alimentar larvas de mosca soldado negra con un jugoso filete sorprendió por sus habilidades de procesamiento. En tres días, transformaron parcialmente el filete en biomasa útil. El lapso de tiempo en el video permite observar este proceso casi en tiempo real. El olor a amoníaco notado durante el experimento indica la actividad activa de las larvas. Su poder de percepción y procesamiento de alimentos es impresionante. Observar cómo las larvas mueven el filete alrededor del acuario añade interés a este experimento inusual. Esta experiencia de destaca las habilidades únicas de la mosca soldado negra en el procesamiento de residuos de alimentos, y el olor a amoníaco indica una conversión efectiva de material orgánico. Observar el proceso también enfatiza su poder y adaptabilidad a diferentes tipos de alimentos. Sería interesante conocer tu opinión sobre cuánto tiempo tomaría a 100,000 larvas de mosca soldado negra procesar eficientemente, por ejemplo, una vaca. Considerando la participación de aproximadamente 3,000 larvas en el experimento, tu opinión sobre este asunto sería intrigante. No olvides darle like si te pareció interesante y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué más en tu opinión se podría ofrecer a las larvas de mosca soldado negra? Adiós amigos, nos vemos pronto. Adiós amigos, nos vemos pronto. Adiós amigos, nos vemos pronto. Adiós amigos, nos vemos pronto.